bienvenida al centro de relevo en que le puedo ayudar por favor sería tan amable necesito comunicarme con mi hijo ella con mucho gusto un momento por favor ahora ya no va a haber la limitante de que sólo él se va a comunicar conmigo y que lo manejamos a través de puros mensajes ahora ya ver la oportunidad de darle una mejor explicación a cualquier cosa que yo necesito comentarle a él necesito comentarle que no ha llegado y pues hoy es la el encuentro con el presidente y se está haciendo muy tarde ya estoy ahí ya nos vemos a bueno muchísimas gracias muy gente de su parte finaliza la comunicación muchas gracias por utilizar el centro de relevo para mí es muy importante lo que está pasando la tranquilidad la autonomía que uno siente como persona sorda al poder comunicarse directamente con sus familiares y con muchas personas y ojalá que a futuro esta tecnología sigue innovando y sigue impactando la calidad de vida de todos nosotros como personas solas me siento muy contento todos por un nuevo país paz equidad educación